Bienvenidos a interbolivia.com Es una iniciativa brillante Hemos coordinado primero con algunos de los alcaldes de Tópico Después hemos coincidido con todos los ejecutivos, ejecutivas y alcaldes Por eso hemos tomado inicialmente la decisión de llevar cada federación un camión Es decir, solo 6 camiones Pero esto ha superado todos los niveles de nuestras expectativas Hemos llegado casi a más de 16 camiones a nivel trópico de Cochabamba Aún eso sigue para el día de mañana Van a llegar como 4 camiones de otras federaciones Entonces la gente decidió de manera muy positiva Algunos con lágrimas en los ojos recibieron No tenía absolutamente nada que comer Bueno, se ha distribuido de manera muy responsable en diferentes lugares En diferentes lugares a nivel zona sur y también el centro También por el sector de Sacaba Y veremos también la posibilidad de llevar a algunos municipios más cercanos Que es al área metropolitana Por eso hemos visto muy necesario recolectar frutas Tanto yuca, arroz Y llevar a estas familias que más necesitan hoy de nosotros Entonces, muy contento A la vez emocionado también con esa expresión de sentimiento de las familias El discurso del movimiento socialismo era No hay coronavirus Es un invento de la derecha Invento del pueblo americano El segundo es ahora Si hay, acójanse a la cuarentena Por arriba y por abajo Desestabilice Es más Hasta han llevado a mandar unos cuantos plátanos Y unas cuantas piñas a Cochabamba Por cocaleros del Chapare Tratando de ponerse una capa de ovejita Cuando todos sabemos Qué es lo que hay debajo De esas capas de ovejitas Hay lobos que están sedientos de poder Sedientos de hambre Y sedientos de robar Seguirles robando al Estado Como le han robado los últimos 14 años Subimos vídeo y contenido todos los días Suscríbete a nuestro canal Y no olvides activar la campanita Para que te llegue todas las notificaciones Suscríbete a nuestro canal